Te voy a recomendar unas cabañas a donde te puedes ir de fin de semana y que están a dos horas y media de la CDMX. Huasca es el primer pueblo mágico oficial en México y Rincón Escondido es un complejo privado de cabañas donde podrás rentar desde una cabaña pequeña hasta una cabaña para toda la familia y esta es donde me quedé con mis amigos. Nos encantó que de entrada tiene una cocina comedor bastante amplia y con suficientes asientos. También tiene una sala con televisión, un cable donde podrás pasar un tiempo ameno en grupo y lo mejor es que tiene chimenea funcional. Las recámaras son bastante amplias, todas son dobles con camas para dos personas. En total caben 16 personas, las cobijas son muy calientitas y el lugar es muy acogedor. Hay dos baños completos y están bastante limpios e higiénicos. Afuera tiene su propia sección de asador bien equipada, con una barra, mesa con banquitos, fregadero y su buena parrilla. El costo no incluye alimentos, tú puedes traer lo tuyo o puedes pedir que el staff te apoye a preparar tus antojos, como nosotros que pedimos que nos hicieran carne asada con costo adicional, obviamente, y la verdad nos sorprendió la calidad de asado que se armaron. A la mañana siguiente la chimenea fue la protagonista, junto con un cafecito de olla que también pedimos para echarnos un panecito en lo que estaba el desayuno. Este lugar tiene convenios con varias actividades extra en el pueblo que te pueden encantar y te las dejo en la descripción. El desayuno que te pueden llevar está bastante completo y el sazón es toda una experiencia inolvidable. El pan es de las panaderías locales y estoy seguro que esta cabaña va a ser el mejor lugar donde puedas venir en familia. Etiqueta a tus compas con los que vas a venir. Síguenos para más recomendaciones.